está fuera de control si ustedes se fijan está pasando de un lado al otro de la calle ok voy a pasar rápido porque todos quieren sacar a mi familia miren miren cómo está esto dios miren cómo está esto miren dios santo porque me sé en la calle de memoria miren 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 cómo está me vienen los bomberos está terrible dicen que ya está fuera de control no se puede ya controlar me están pidiendo evacuación total hermano buenas noches les informo que el incendio está bien cerca de la iglesia pudimos a ver con claudia el trío para ver si podíamos y no pudimos pasar esta vez estamos frente al portón de la iglesia y y y y